Y funcionarios de la embajada en Guatemala ante la Santa Sede celebraron cuatro años de la llegada de la imagen de la Virgen del Rosario a los jardines del Vaticano. Esto se da también en el marco del 86 años de relaciones entre Guatemala y la Santa Sede. Así es, y en efecto, funcionarios de la embajada de Guatemala ante la Santa Sede y representantes de la comunidad católica guatemalteca en Roma, Italia, visitaron y colocaron una ofrenda floral, esto en el cuadro mosaico de la Virgen del Rosario, patrona de Guatemala, que se encuentra en los jardines del Vaticano. Esto con motivo del cuarto aniversario de entronización de esta imagen a dichos jardines. La visita se efectuó también en el marco de la conmemoración del 86 aniversario de establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República de Guatemala y la Santa Sede. Durante la actividad, el embajador Alfredo Vázquez agradeció a los conmemoraciones por acompañar esta visita de gran significado para los fieles católicos guatemaltecos y para las relaciones diplomáticas entre Guatemala y la Santa Sede. El mosaico de la Virgen del Rosario fue entronizado en la Santa Sede en mayo del año 2018 como parte de un proyecto impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Iglesia Católica en Guatemala y el Estado de la Ciudad del Vaticano. La obra representa la vocación de la Santísima Virgen María del Rosario, que fue elaborada en un taller internacional de arte con sede en Florencia, Italia. La representación mariana tiene como fondo un mosaico representando un textil típico de Guatemala. La Embajada de Guatemala también realiza diferentes actividades para que los guatemaltecos que visitan Roma puedan visitar este mosaico que representa la guatemalidad allá en los jardines del Vaticano. Este acto de entronización de la Santísima Virgen de Rosario en los jardines del Vaticano también se dio en el marco de la celebración de 50 años, de que esta basílica que resguarda esta imagen de los guatemaltecos cumplía 50 años de haber sido elevada a categoría de basílica. Y desde acá, con imágenes de mi compañero Josué David Arrocha, regreso a los estudios.